¿Qué estás haciendo, Lucía? Me estoy afeitando. Pero así no se hace, Lucía. Tenés que tener cuidado. ¿Cómo voy a tener cuidado? Esto lo hago todo el tiempo. Ay, Lucía, es súper peligroso. Te podré cortar. No me voy a cortar. ¿Qué pasa? No tengo nada más. Llegame. Ay, Lucía, Lucía. Ay, Lucía. Ay, Lucía. ¿Qué pasa si se cumple mi amor? Saludame. Ay, Lucía. Me estoy muy mal, tu abuelo. Hola. 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 ¿Qué estás hablando? Estás sin llamada, Abu. Ah, esa chica fea de color negro. Ay, la botella. Ay, Abu, no digas eso. Te están escuchando. Están ahí. ¿Y cómo le digo hola a estas personas? Ya le estás. Te están escuchando. Ya le estás diciendo hola. Ah, entonces ya terminó el video. No, Abu, no son videos. Estás sin llamada. Pero, ¿y quiénes son estos chicos tan feos? No, corta, corta. Corta la llamada, por favor. ¿Qué estás haciendo, Lucía? Me compré la lotería. Quiero ver si me la gané. Qué bueno. ¿Y vos, Cata, qué estás haciendo? Estoy poniendo plásticola en las manos. Por diversión. No. Me la gané. Ay, ¿qué le pasó? Ay, eso me pegó la mano. Ay, ay, yo lo tengo. Bueno, chao. Ay, yo lo tengo. Ay, voy a hacer la tarjeta. Ay, miren cómo gira eso. Cuchi, qué asco. Esto parece pis. ¿Viste? Pedro. Ay, Pedro, sos el asesino. ¿Qué me vas a matar, Pedro? Pero, ¿qué se pasa? Que nunca me voy a olvidar de los momentos hermosos que pasamos juntos. Clat. Tum, tum, tum. Chicos, Lucía estaba muerta en la administración. Estaba ahí tirada. No sé quién pasó. No. ¿Qué? ¿Qué? ¿Voy a estar? No, no, no. No, no, no. No, no me sigas más, Pedro. Andate, por favor. Eh, anda, calma. Ay, este Pedro que me sigue por todo. ¡Ay, Pedro! ¡Está muerto! ¡Ay, Pedro! ¡Ay, soy culpable de tu muerte! ¡Yo te dije que te vayas! ¡Ay, Pedro! ¡No sé, Lucía! ¡Ay, Pedro! ¡No está muerto! ¡No! ¡Ese es el otro verde! ¡Ah! ¡Ah, bueno! ¡Gracias! ¿Quién no está muerto? ¿Les quedó claro, niño? Sí, con usted todo quedó claro, maestra Lidia. ¿Les quedó claro, niño? ¡Sí, maestra! ¿Usted todo queda claro, maestra Lidia? ¿Cuándo usted todo queda claro, maestra Lidia? Apague sus micrófonos y no apague las cámaras. Estoy harto de esta clase del culo. ¡Ay, Pedro! ¡No te encuentras el micrófono perdido! ¡Ah! ¡No me voy a levantar! ¡No, para mí! ¡No! ¡No me voy a levantar! ¿Qué sé que cuando estás escuchando música con tus auriculares con un espectro? El fantasma trata de comunicarse con vos y te dice algo. Y realmente yo me estoy creciendo mucho. Por eso hoy lo vamos a probar. Voy a ocuparlo mientras estás escuchando música. Y nada, también te dijeron que... Por eso mismo cuando vos estás escuchando música con tus auriculares, a veces piensas que te estás llamando tu mamá o tu papá o alguien de tu familia. Y no, es este fantasma que te está tratando de comunicarse con vos. Así que vamos a probarlo y póngame en los comentarios si escuchas verdadero. Vamos. Voy a escuchar tu usar. Me pica el culo. ¡Ay! ¡Me llegó un mensaje! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo se me va! ¡Hola! ¡Ay! ¡Pero qué pasó, Lucía! ¡Me escribió alguien! ¡Ay! ¡Qué estoy viendo! ¡Ay! ¡Papá! ¡Pero qué pasó! ¿Qué pasó, Lucía? ¡No me está viendo! ¿Cómo que me está viendo? ¡Pero qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Ay! ¡Me mandó un video! ¡Ay! ¡Abrillo! 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 ¿Cómo sabe que se viene el baño? ¡Estás cagando! Veo que en las luces LED pueden poner huevos las arañas. ¡Ah! ¡Como que se te llena de arañas! ¿En serio? ¡Ay! ¡Sí! ¡Miren, miren! ¡Miren! ¡Ahí de vuelta la cámara! Dicen que tipo las arañas pueden venir por acá y poner bebitos y el perro alqueciendo. ¡Ay! ¡Pero eso es la mentira! ¡Sí! ¡No sé! ¡Quizás es mentira! ¡No sé! ¡No sé tanto de... ¡Ay, Lucía! ¡Tenés una araña ahí! ¡Ay, Lucía! ¡Ay, Lucía! ¡Están bien! ¡Ay, Lucía! ¡Están bien! ¡Hola! ¿Qué hacés? ¡Ay, Lucía! ¡Hola, chicos! ¿Estás afuera? Estoy acá afuera tomando aire en mi balcón. Estoy muy pacífica. Estoy muy pacífica. Me encanta escuchar los pajaritos. Están el aire libre. ¡Me encanta! Bueno, chicos, ¿vamos a preguntas picantes? ¡Ay, sí! ¡Dale! ¡Sí! ¡Dale! Pedro, ¿quién te gusta más de esta llamada? Lucía me re gusta. ¡Apa! ¿Viste, Lucía, lo que te dijo? Lucía, ¿se fue? Sí. Bueno, chicos, me guapamos. Y nos vamos, ¿no? Sí, nos vamos de la llamada, ya está. ¡Chau! ¡Mientras Lucía! ¿Por qué entonces fue Lelé? Hola, bueno, mi nombre es Matías Pano y toco Lipelele. Y me gusta mucho tocar Lipelele. Y hoy quiero mostrarles en este video cómo toco. Y también que disfruten un poco de la música que toco. Y que puedan trabajar, si necesitan, no, disfruten de mi música. Bueno, ahí vamos. Chicos, ¿sabías que se mezclan perfume con agua? Como que creo que una reacción química que explota. ¡Ay, Lucía! Mira, lo vamos a hacer, ¿dale? No, Lucía, eso es falso. No funciona. Sí, que funciona. Mira, acá tenemos agua y esta partida. Le pongo y como que va a explotar. Ahí va. Ay, mi idiota. No, no funciona. Te dijimos, eso no funciona, Lucía. Ay, este es un rato. Sí. Bueno, ¿qué tal de la matemática que tenemos para la primera película? Ah, sí. Sí. ¿La primera película, ¿no? Sí, básicamente. Explotó. Bueno, a ver, le pongo. Hola, Pedro. Dale. ¿Qué te gusta? No, 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 no. Vení para acá, Laurita del culo. Escondida. Me voy a esconder en esta ciudad y vos me tenés que encontrar. Lo único que tenés que hacer es cerrar los ojos y abrirlos cuando yo te diga. Y vos me tenés que buscar por toda esta ciudad. Yo los voy a escondar, ¿ok? Bueno, dale. Cerrá los ojos del culo. Cerralos, ¿eh? Porque si no, no es gracioso. Sí, sí. No, cerralos. Bueno, dale. Los podés abrir. ¿Dónde estoy? ¿Y? Ay, no me encontraste, ¿eh? No me encontraste. ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¿Querés que me quede acá toda la tarde? Ay, ¿cómo no jugamos? Para el reverendo Q lo jugamos. Ay, me llegó un mensaje, chicos. Hola. ¿Sos? ¿Qué pasó, Lucía? ¿Qué pasó? No sé, me escribió una persona. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo hay que conozco? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Lucía? ¿Cómo que me estás viendo? ¿Cómo que me estás viendo? ¿Qué pasó, Lucía? Te estoy volviendo. Tengo que seguir adelante. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver qué va. Bueno, chicos, como dije hoy, vamos a ir mostrando las cosas que trajimos, que realmente son muy importantes para nosotros. Así que voy a empezar Lucía. Nuestra caja yo tengo algo muy importante que el coche de todo, no lo pueden ver. Pero ya no es muy frágil, por eso está en una caja. Porque si se llega a caer, se rompe, se parten muy pedacitos. Bueno, ahora, Pedrito, ¿qué trajiste vos? Hola, profe, no, yo acá traje unas cosas para hacer experimentos. Qué bueno, ¿qué podés hacer ahí? Sí, no. Mirá, con esto podés hacer un montón de experimentos. Esto es cebolla, re rica, se la pones acá. Y con esto, ay, Pedrito, ¿no es curioso que se junten esas dos cosas? Pero no, mirá. Hola, Pedro. Hola, Pedro. Me gustas mucho. Así, así. Me gustas mucho. ¿Qué puedo poner? Le puedo poner esos emojis, viste, que se usan con la cara chelita. Ahí se lo mande. Ay, qué miedo. Oye, mira, se me lo va a bobar. Tranqui, tranqui. A mí no. Ay, tranqui. Ay, Lucía, tranqui. Tranqui, Lucía. ¡Que vamos a siete millones! ¡Que compite millones! Bueno, Lito, basta de petejo. Vamos a hacer la broma de mi hermana. ¡Jole! 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 Y eso es todo por hoy, chicos. Déjenle like y subiremos videos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!